¿Qué es la lucha decidida contra la violencia de género? Yo quiero decirles que España, de la mano del Gobierno del presidente Rajoy, cuenta con una estrategia para la erradicación de la violencia de género, con una hoja de ruta que contempla 284 medidas, 284 medidas que están dedicadas a la prevención, a la detención de malos tratos, a la sensibilización, a la atención personalizada, a la coordinación y también a la asistencia a los grupos más vulnerables que precisamente participan. Lo que significa y desgraciadamente la violencia de género. Esa estrategia cuenta con un presupuesto de 1.558 millones de euros y fue elaborada de manera coordinada entre el Gobierno de España, las propias comunidades autónomas, el Gobierno a través de sus ministerios, la Fiscalía General del Estado, el Consejo General del Poder Judicial, así como también el propio Observatorio Estatal de Violencia contra la Mujer. Y también una estrategia que fue coordinada con asociaciones de mujeres y, al mismo tiempo, organizaciones especializadas. Ahora bien, la lucha contra la violencia de género tiene un objetivo claro. Conseguir fundamentalmente convertir la igualdad legal entre mujeres y hombres en igualdad real. Por eso, en este sentido, el Gobierno de España ha establecido como eje estratégico del Plan de Igualdad de Oportunidades 14-16, 224 actuaciones y una dotación presupuestaria de 3.100 millones de euros. Bajo una serie de ejes. Mayor prevención. Para ello, fundamentalmente, nos vamos al ámbito educativo, en lo que tiene que significar la educación desde las edades más tempranas en la lucha contra la violencia de género. Mayor sensibilización y concienciación social. Quiero indicarles que las llamadas al teléfono gratuito 06, que además no deja rastro para que no se pueda identificar a la persona que llama y que padece o tiene, desgraciadamente, un episodio de violencia de género, se incrementaron un 51,4% entre marzo y mayo, al pasar de 5.121 llamadas a 7.754 llamadas. En tercer lugar, justicia gratuita y asesoramiento previo. En ese sentido, he de indicarles que aquellas víctimas que, como consecuencia de no disponer de recursos económicos, indudablemente no puedan pagar su letrado, como consecuencia de la puesta en marcha de las medidas del Gobierno de España, tienen derecho a un abogado de oficio, con independencia de cuáles sean sus recursos económicos. Y, además, no tienen que hacerse cargo del coste de las correspondientes tasas judiciales. Por lo tanto, fundamentalmente, también queremos poner de manifiesto lo que significa, en el ámbito de esta estrategia contra la violencia de género, la mejora de la respuesta institucional por parte de una mayor coordinación entre el Estado, las comunidades autónomas y los municipios. Junto a ello, mayor protección de las víctimas. Y es aquí donde quiero ponerle de manifiesto la colaboración que estamos llevando a cabo la Unión Europea, el Estado y las propias comunidades autónomas. Y también, para terminar con dos últimas reflexiones, en esta estrategia de lucha contra la violencia de género, mayor visibilidad y protección para los menores víctimas de violencia de género. En ese sentido, hemos establecido modificaciones a través de la Ley de Protección a la Infancia y a la Adolescencia, para que se reconozca por primera vez a los menores como víctimas de violencia de género. Y, fundamentalmente, se establece la obligación a las autoridades judiciales de pronunciarse sobre medidas cautelares que afecten a los hijos de mujeres maltratadas al objeto de que estos niños puedan también, en ese sentido, permanecer con sus madres, sin que se produzca desafección como consecuencia del propio episodio del maltrato. Y también, para finalizar, un control eficaz de los agresores y de los nuevos delitos. El nuevo Código Penal, que entró en vigor con la reforma de julio del año 2015, mejora la respuesta penal ante los episodios de violencia de género al tipificar nuevos delitos de matrimonio forzado, de acoso, hostigamiento y acecho, así como también de inutilización o perturbación del funcionamiento de los brazaletes, medidas de seguridad y ampliación de medidas cautelares. Por lo tanto, estamos hablando de un amplio compromiso del Gobierno de España en la lucha contra la violencia de género, donde también hemos declarado exentas de tributar por el impuesto sobre la renta de las personas físicas las ayudas concedidas por comunidades autónomas o por entidades locales para atender a colectivos en riesgo de exclusión social, situaciones de emergencia social, necesidades habitacionales de personas sin recurso o necesidades de alimentación y escolarización. En suma, y con esto termino, un compromiso presupuestario que en el presente año del 2016 ha contemplado un incremento de 1,5 millones de euros, incrementando la partida presupuestaria en un 6,32% respecto al presupuesto anterior y donde más del 60% de ese presupuesto se destina también a la prestación de servicios asistenciales. Por lo tanto, el Gobierno de España del presidente Rajoy es un Gobierno comprometido contra la violencia de género, como les he enumerado de manera breve en todas y cada una de las medidas que hemos puesto en marcha a lo largo de la última legislatura en lo que significa y representa esa lacra con la que tenemos que acabar, que es precisamente la violencia contra la mujer. Gracias, señor, Becauseelina, porque el